Que bueno, es un juego mítico del gaming, sobre todo en PC en los años 90, pero no voy a hablar de aquel legendario hecho por Romero y por Carmack, sino voy a hablar del nuevo Doom, que podríamos pensarlo como Doom 4, aunque básicamente no tiene el nombre de Doom 4, sino simplemente le pusieron Doom, un juego lanzado el 13 de mayo de 2016 por ID Software, que son obviamente los que tienen la licencia, pero distribuido por Bethesda y sí, está diseñado por Carmack desde hace muchísimo tiempo y con un motor gráfico de la propia ID Software, que han venido puliendo desde hace muchísimo tiempo, ya prácticamente décadas. Bueno, Doom, la verdad es que Doom no es un juego que merezca una historia, pero si quieren que les cuente algo de historia, pues resulta que supuestamente en el futuro los seres humanos han empezado a extraer recursos del planeta rojo de Marte y entre las cosas que lograron entender o lograron extraer desde el planeta Marte es hacer una serie de portales que hacen que la energía sea prácticamente inagotable para este universo, para los seres humanos básicamente, y por eso los fueron a abrir a Marte, porque estos portales son portales que te llevan directamente al infierno, así es como supuestamente es el juego de Doom y pues estos portales de pronto salen de control, no les cuento por qué, aunque insisto yo en eso, la historia no es algo necesario en Doom, ahorita les voy a explicar por qué, y tú eres el Doom Marine, una especie de soldado con poderes extraordinarios respecto al resto de los soldados y lo que tienes que hacer es cerrar estos portales del infierno y para eso enfrentarte a un montón de demonios que se han fugado de obviamente el portal del infierno que está en Marte, ya no queda nadie de sobreviviente, simplemente un montón de demonios por ahí deambulando y lo que tienes que hacer es tomar tus armas e ir y destrozarlos como puedas para cerrar estos portales, básicamente es la historia de Doom, básicamente es lo que nos encontramos prácticamente en todos los Doom y esta no es de excepción, lanzado ya insisto el 13 de mayo apenas para Playstation 4, Xbox One y PC, era un juego que en un principio no llamaba mucho la atención, me incluyo entre ellos, cuando lo vi dije, Doom seguramente va a ser un intento desagradable como muchos otros que han pasado como Doom 64 o por ahí Doom 3 que la verdad es que a mi no me gustó o algunos otros shooters genéricos que pues e incluso después lo sacaron en la beta, en la beta multijugador y pues parecía un Halo raro, así pues yo no soy fan de Halo, mucha gente lo sabe y entonces dije no, no es para mí, lo dejaría pasar, pero cuando salió muchos medios le empezaron a dar una calificación bastante considerable y dije a caray pues de que se trata, así es que me hice de mi copia de Doom y pues me he puesto a jugar Doom, la verdad es que es un juego pues que empieza como muchos otros shooters en primera persona, en donde tú vas a ir adquiriendo algunas armas, ir disparando, pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta que no es un shooter como los que últimamente te han puesto a jugar. Tuve flashbacks impresionantes con este videojuego, sobre todo a mi época de videojugador de Nintendo 64 que son los primeros shooters que a mí me tocaron jugar. Algunos de ellos, GoldenEye, yo creo que es el más famoso de todos los que había, pero sobre todo uno que a mí me gustaba mucho por su esencia plataforma, de plataforma aparte de ser shooter que es Turok. El primer Turok era un juego en donde tú tenías que ir avanzando por ciertas plataformas e ir matando a dinosaurios para sobrevivir y para pasar los niveles. Bueno, este Doom me recordó totalmente a eso porque también es un juego plataforma, obvio no es un plataforma, pero si tiene esa esencia de plataforma ya no sabes de pronto para dónde seguir avanzando y te descubres que hay que brincar hacia otro lugar, hay que hacer un doble salto, hay que colgarte para después subir, cosas que tienen los juegos que hace muchísimo que no veía. Otra, que es una de las cosas que a mí me encantaron, es que no te auto curas como en muchos otros videojuegos en donde simplemente te escondes tantito y luego ya recuperas tu energía y sales, ¿no? Acá hay que hacer ejecuciones para poder obtener botiquines y curarte o bien encontrar un botiquín en alguna parte del mapa, lo cual me parece fantástico sumado a la gran diversidad de armas. O sea, no es que te cases con un arma, es que tienes que usar básicamente todas tus armas para poder derrotar a los demonios que te van apareciendo. Es un juego fantástico en ese aspecto. Obviamente es un juego altamente violento, de muchísimo movimiento. No puedes estar parado en Doom, pero eso es lo clásico de los Doom, ¿no? Tienes que estar moviéndote para que no te atinen, para que no te atrapen, para que no te peguen. Tienes que moverte por todo el escenario o por lo más que puedas del escenario, que es la esencia de un juego como estos. E insisto, las armas se te van a acabar las municiones, van a tener que cambiar de munición, van a tener que cambiar de arma para poder salir adelante. Es un juego que en lo particular es buenísimo para los que jugamos la vieja escuela. Para los que no han jugado, no jugaron los juegos de vieja escuela y no solamente Doom, Wolfenstein, Duke Nukem, Turok, Golden Age o cualquiera de estos otros juegos que podríamos denominar de la vieja escuela de los Shooter, Wake, Prey, bueno, un montón. Yo no sé qué tan recomendable sea. Es un juego violento, eso también es importante decirlo, es un juego ruidoso. Imaginen esto, ir destrozando cráneos de demonios por todo el escenario, pero con la música del heavy metal a todo lo que da. Es muy bueno para mí, pero yo no sé si todo el público le pueda parecer bueno. Puede llegar a ser frustrante si no estás acostumbrado a este tipo de gameplays tan violentos o tan movidos, por así decirlo. Entonces, pues es un juego que merece, merece la, si son, digamos, dos calificaciones. Si son old school ustedes, este es un juego que deben de jugar ya, ya se están tardando. Pero si no son old school, si apenas están entrando al mundo de los videojuegos o no se clavaron en los años 90 con estos shooters de PC o de Nintendo 64 o de Dino Crisis de PlayStation, pues entonces lo mejor sería quedarse con sus halos. No es por, no es por menospreciarlos, pero simplemente es un juego distinto, no es un juego como esos. Es un pre-halo. Entonces, seguramente les puede parecer fastidioso o les puede parecer... Yo no puedo decir la palabra difícil porque sé que los otros juegos también tienen su nivel de dificultad, sino más bien un juego distinto, entonces no sé si los puedo atrapar. La verdad es que es un gran juego. Doom merece estar en la lista de los juegos que se tienen que jugar en este 2016 en cualquiera de sus versiones. La verdad también es que no he probado el multiplayer. Hay otro que se llama Swap Map, que no he probado que es construir tus propios mapas. Supongo que está interesante, pero bueno, hasta ahí esta pequeña reseña de opinión de Doom. Vámonos.